Que se vea bien. Esta Gabriela y yo estamos por cumplir 11 años trabajando juntos y lo vamos a celebrar. A partir de este momento empiezan los juegos del hambre. Tienen los memes más fuertes y pesados. Aquí tenemos el testigo. Está Gume de testigo y lo vamos a sellar el trato. Ponle atención. Es una cerveza que se llama Mercado Negro. ¿Te dices un trago o no? ¿Un trago? Yo si puedo, me damos el trato. Pero o sea, ¿que le demos un trago o que nos la echamos de un trago? No, ni un trago, no. No, me va a morir. Por eso. Ay, no, ¿para qué hablé? ¿Listo? Yo no puedo, pero voy a intentar. No, no, no. ¿Qué, Má? ¿Qué es malo? No, no, ¿qué? ¿Qué, Má? Ya lo oyeron. Adiós. ¡Suscríbete al canal!